Parecen niños, pero la edad promedio de estos titiliteros es de 25 años. Son enanos, y este grupo de teatro es una de las pocas organizaciones que los contrata. Como somos un grupo minoritario, la mayor parte de la sociedad no sabe de nosotros, o no nos entiende. Y esas son las razones por las que nos discriminan. Y también, personalmente, recién al ingresar a este grupo, finalmente logré sentirme a gusto. Trabajar detrás de bambalinas es una comodidad en un país donde ser diferente puede condenarlos al ostracismo. Todos ellos enfrentaron la discriminación en algún momento de su vida. Ushia Oli formó el grupo de teatro del dragón en la sombra del cielo. Esta abogada fundó un grupo de apoyo y una línea telefónica para ayudar a las pequeñas personas de todo el país. Dice que para el millón de minús válidos que tiene Pekín, conseguir cosas básicas como tratamiento médico y educación es un gran desafío. El gobierno le da a la gente discapacitada algo de dinero para ayudarla en lo básico. Pero muchos minús válidos tienen el sueño de encontrar su propio camino. No alcanza con cubrir las necesidades básicas. Quieren vivir con dignidad y contribuir. Por eso nuestro teatro ayuda a las personas pequeñas a ser independientes y eso los hace sentirse muy orgullosos. Wu espera que el desarrollo económico y social de China ayude a promover la comprensión y el apoyo a los minús válidos del país. Pero no espera que esto simplemente ocurra. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares. Paso a paso, lucha por una vida mejor para sus pares.